Estamos presentando su programa, Personajes de la Nueva Ola, con Oscar Rito, en el canal de YouTube, Modo Radio, y en la frecuencia modulada chilena, Radio Fiesta Latina, 92.5 en Renaico y en Zoras La Brisa, 107.3, la Radio del Sol, en Lampa, Región Metropolitana. Sigamos disfrutando con la Nueva Ola. Y del anecdotario de la Nueva Ola podemos decir que somos de los tiempos en que el city car, el auto de la familia, era la citroneta, ¿sí o no? Y el taxi de moda en aquellos tiempos era el 5.000. Bueno, y los que no teníamos auto, y íbamos a algún lugar, llegábamos y nos decían, ¿y en qué te viniste? En un dos. ¿Cuál dos? El dos patas. ¿Se acuerdan? Bueno, y también usábamos el auto de Armando. ¿Cuál era el auto de Armando? Un rato a pie y el otro andando. No, no. 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 Gracias.